Hola, cariño. ¿Te parece normal llegar tan tarde? Pero... No, Juan. Es que siempre haces lo mismo. El otro día que sí te encontraste a no sé quién. Ayer que es el jefe te dijo que te quedases más de la cuenta. Venga. ¿Cuál es tu excusa para hoy? Eh... Venga, dime. ¿Qué te has inventado para hoy? Bueno, cariño. Resulta que... ¿Qué? ¿Me vas a responder? No, no me dejas hablar. Me has estado roto cortando, cariño. Es que quizás... No sé si quiero escuchar lo que me tienes que decir. Lo que no logro entender es que estamos aquí discutiendo el puñetero día de nuestro aniversario. Tienes toda la razón del mundo. No debería estar discutiendo con una persona tan ignorante. Para mí siempre será la mayor de mi riqueza. Para mí siempre será la mayor de mi riqueza. ¡Venga! 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 ¡Aplausos! 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 Aquí no se vende hielo que se vende más para arriba Aquí no se vende hielo que se vende más para arriba Que lo que se vende aquí son aranas de la china Que lo que se vende aquí son aranas de la china Alicón, dámela, échame el maricón Fiesta sana la quiero, si es son de la veo Ay, si es son de la veo, si es son de la veo Alicón, dámela, échame el maricón